¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fabián Oscar Esparafita, soy sacerdote, párroco en Nuestra Señora del Carmen, una parroquia que está en la diócesis de Avellaneda Lanús. Soy uno de los colaboradores del ISCA y estoy en este momento como coordinador de esta diplomatura en catequética. Es una interacción que se ha logrado entre el Instituto Superior de Catequesis Argentino y la UCASAL, la Universidad Católica de Salta, para la presentación de esta diplomatura. Una diplomatura que tiene una intención de capacitar de un modo virtual, 100% de modo virtual. Vamos a estar presentando esta diplomatura catequética para justamente catequistas que tengan una formación básica, que hayan participado tal vez de algún seminario, de algún curso que los haya capacitado a nivel diocesano, parroquial, regional. Si tienen algún tipo de título académico previo, van a poder acceder a la titulación de la diplomatura universitaria. La duración de esta diplomatura va a ser de aproximadamente 6 meses y la modalidad, como les decía antes, va a ser totalmente virtual, 100% online. La intención que hemos trabajado tanto con el ISCA como la UCASAL es justamente la de proveer una propuesta de formación para nuestros catequistas que los ayude en estos tiempos tan particulares a integrar las nuevas tecnologías de aprendizaje y a profundizar mejor en lo que significa su propia identidad ejercida en este contexto tan particular del cambio epocal. Van a ver ustedes que tienen a lo largo de todo este desarrollo distintos módulos, un módulo orientado a profundizar la vocación, el reconocimiento de esta vocación y de esta misión tan antigua y tan querida por la Iglesia. Van a profundizar en la dimensión bíblica de la catequesis y en la dimensión celebrativa, litúrgica de la misma catequesis. Van a profundizar en el método, en el modelo catequístico, en el método catequístico y cómo desarrollar este método catequístico integrando distinto tipo de tecnologías. La intención es que sea fundamentalmente útil para todos aquellos que participen y que a la vez vayamos aprendiendo, haciendo. La misma cursada nos va a ayudar no simplemente a acumular conocimientos teóricos sobre lo que sería el desarrollo de la catequesis, sino justamente ir ejerciéndolo y ejercitándonos con esta riqueza que nos permite justamente Internet, de poder interactuar con distintos hermanos, en distintos lugares, en distintas comunidades, aportando sus distintas perspectivas para justamente el enriquecimiento mutuo de todos nosotros.